Porque contra el vicio de pedir está la virtud de no dar y sin embargo Pedro Sánchez está dándole a aquellos con los que no iba a dormir si pactaba con ellos todo lo que piden. Aquello que pidieron en un primer momento que nos reíamos hace años, que si la vicepresidencia, que si el CNI, que si Televisión Española, se lo dan. Entonces lo que hay que preguntarse es qué poder tiene Nicolás Maduro para poder darle órdenes al presidente del gobierno de España. Porque ya no es al vicepresidente, es al presidente del gobierno el que está a las órdenes de Nicolás Maduro como estamos viendo. Y desde luego porque sonríe, porque España en estos momentos se ha situado del lado de los que desafían a Estados Unidos. Lo cual no es muy inteligente en un momento en que Donald Trump está en campaña electoral, en una campaña que además va a ganar. Sabe que le queda una legislatura por delante donde va a hacer aquella política que él realmente quiere hacer y que hace el señor Sánchez. Primero el DelphiGate, desafío. Resulta que como Nicolás Maduro ordena no recibir a Guaidó, el gobierno de España no recibe a Guaidó. Luego la tasa Google, que eso lo vamos a pagar en base a aranceles que nos va a imponer Estados Unidos a España. Y no quiero ni recordarla que le ha montado Trump a Huawei, por ejemplo, en China. Pero también con lo de los servicios de inteligencia. Hombre, yo no creo que los servicios de inteligencia vayan a ser tan poco inteligentes de a partir de ahora pasar nada por esa comisión delegada para que se pueda enterar Pablo Iglesias. Pero sí es un mensaje, es un mensaje de que España ya no forma parte de esa alianza de países libres, de la Unión Europea, Alemania, Francia, Estados Unidos. No, ahora estamos, pues ¿dónde estamos? Pues con Bolivia, con Ecuador, con Irán, con todo eso que se considera el eje de más que mal. Recuerdo una época...